Los cerros orientales no de ahora, sino de antaño, están declarados como un patrimonio de la Nación, así que he advertido en la Constitución Nacional y nosotros como Corporación Autónoma Regional somos los administradores de los cerros en atención a que son, no solamente contienen el valor paisajístico o de escena que le atribuyen los bogotanos, sino que los cerros hacen parte de toda la, digamos, el Corredor Ambiental de Bogotá y por ello reúnen no solamente calidades o interés de carácter ambiental, sino que eso convierte en un patrimonio de todos los ciudadanos. Hoy por hoy está en curso la adopción de la modificatoria del Plan de Manejo de los Cerros en desarrollo de la sentencia proferida por el Consejo de Estado donde se dilucidó cuáles son los usos que pueden aplicar en parte de los cerros y cuáles son los usos que están totalmente prohibidos en ese sentido tan pronto se adopte el Plan de Manejo quedará establecido no solamente que la ciudad no puede seguir creciendo hacia el costado oriental ni puede tener ninguna construcción más allá de lo que hoy tiene, sino que además se implementarán condiciones para preservación de los cerros orientales y facilitar en algunos casos recreación pasiva siempre y cuando sea controlada y con una determinación de carga absolutamente precisa. Esas construcciones que están hoy con expediente sancionatorio abierto deberá surtirse todo el trámite para establecer si en verdad la infracción ocurrió, quiénes son los responsables, cuál fue el valor o la cuantificación del daño que se causó. Hay que recordarle a todos los ciudadanos bogotanos que los cerros orientales son uno de los mayores patrimonios ambientales que tiene la ciudad de que los cerros tienen una grave problemática por encontrarse enfermos en atención a que todas las especies que se encuentran acá sembradas, la gran mayoría son especies introducidas, esto es eucalipto, pino, acacia y en tanto que esas son especies introducidas que no tuvieron ningún manejo silvicultural y son gran afectadoras o afectan de manera grave no solamente el suelo sino también el recurso fauna y por ello es tan importante iniciar un proceso de restauración con especies nativas lo cual tendrá que emprender la Corporación Autónoma Regional y la Alcaldía Mayor de Bogotá.